¡Hola! Soy Kitty, patitas suaves. ¿Cómo estás? ¡Hola, preciosa! ¡Qué bueno! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Encanto de nombre tienes! ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Qué bueno! Estás bastante grande. ¿Qué te gusta hacer? Dime. ¡Oh, qué bueno! A mí me gusta el mambo, viajar mucho, tocar el piano, bailar y comer. Y dime, ¿tú tienes amigos y confías en alguien? ¡Qué bueno! ¿Y cómo son tus amigos? ¡Buenos, amables, sinceros contigo! ¡Muy bien! Me gusta eso. Yo quisiera hacerte dos preguntas, pero quiero respuestas sinceras y honestas. ¡Muy bien! Primera pregunta. ¿Te gusta la película Gato con Botas? ¿Y cómo se llaman los personajes? ¡Honty! ¡Honty! El más conocido como el huevo de oro. ¡Gato con Botas! ¡Y Kitty! ¡Muy bien! ¡Buen! Segunda pregunta. ¡Dime! ¿Cuál fue el último deseo del Gato con Botas? ¡Excelente! ¡Restaurar sus nueve vidas! ¡Es astuto y súper inteligente! ¡Respondiste correctamente, preciosa! ¡Hasta pronto! ¡No cambies esa actitud que tienes! ¡Bye, bye!